En la vía que conduce al corregimiento de los Venados, municipio de Valledupar, el ganadero Luis Vicente Rueda Varela, de 56 años, perdió la vida al estrellarse en su motocicleta. El hecho ocurrió la tarde del sábado 29 de enero, pero falleció el lunes en la clínica Erasmo de Valledupar, producto de las graves heridas recibidas. Según lo manifestó Nelson Vázquez, primo del oxiso, Luis Vicente aparentemente fue a esquivar un perro cuando perdió el control de la motocicleta y se estrelló. Sin embargo, se está a la espera del dictamen médico para determinar si sufrió alguna isquemia y por ello se accidentó. Este hombre, quien se dedicaba a la labor de la ganadería, era muy querido en la comunidad de los Venados, de donde era natural y donde trabajó toda su vida. Deja cinco hijos y era conocido en el pueblo como Paji. Dijo que por esta tragedia en los Venados fueron suspendidas las fiestas patronales, ya que es la primera vez que en la población se da un caso de estos. Luis Vicente también tenía una tienda en el pueblo, además del trabajo de la ganadería con el que también se destacaba en el corregimiento. Ante este hecho que hoy enluta a la población, hacen un llamado a los conductores a tener mayor precaución, pero además a las autoridades que ejercen mayores controles sobre las normas viales en la zona. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S.